El libro de Hebreos Vamos a compartir la Palabra de Dios, libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, del verso 4 en adelante. Hebreos capítulo 6, verso 4 en adelante, dice así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena Palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio. Hemos leído un pasaje muy importante a nuestras vidas. Nosotros venimos escuchando cosas muy hermosas de parte del Señor y vemos siempre cómo Dios nos cuida. Dios nos cuida, por eso como el padre al hijo le dice, mirá, no vayas por allá porque te va a pasar esto, no metas los dedos en el enchufe, te va a pasar esto, otro. Entonces así como un padre mira o una madre mira sobre su hijo y lo cuida y le impide muchas veces que no haga cosas que lo va a dañar o le da una dirección para que no tropiece correcto, hermano, para que no tropiece. Entonces así, así Dios nos cuida también a nosotros. Él es nuestro padre, Él es nuestro padre. Jesús nos enseñó a orar diciendo, padre nuestro. Entonces Él es nuestro padre y como padre nos cuida. Por eso las palabras que nosotros escuchamos, que el Espíritu de Dios siempre ilumina en la iglesia, a nosotros nos va renovando en el entendimiento de la voluntad de Dios y nos va dando una dirección y con esta dirección no vamos a encallar nosotros entre dos aguas. No vamos a estar nosotros en un pensamiento y en otro entre dos pensamientos, no. Si nosotros dejamos que Dios nos vaya llevando, vamos a estar yendo y navegando en el río de Dios y ahí no vamos a encallar, sino que Dios nos va a llevar al mar de su Espíritu, a la abundancia del Espíritu Santo del Señor. Entonces Dios nos viene iluminando para que nosotros no nos equivoquemos, no erremos, para que nosotros no caigamos en la trampa del diablo. Hemos estado viendo la vez pasada cuando el Señor decía no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que Dios nos hablaba justamente porque nos quiere cuidar de la trampa con que el diablo prende a los hombres en concupiscencia, con los ojos, en la vanagloria de la vida. Entonces Dios ilumina nuestro camino y nos dice, miren, nos vayan por este camino, porque si ustedes se introducen en ese camino, lo único que van a recibir es mal. Entonces ilumina los ojos y nos va guiando para que nosotros no erremos. Por eso en algunas cartas usted va a encontrar y va a ver que dice que los hechos del Antiguo Testamento, lo que pasaron a nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, tiene que ser para nosotros un ejemplo para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces muchas veces vemos la desobediencia de Israel y la consecuencia y es para que nosotros no hagamos lo mismo porque vamos a tener la misma consecuencia que ellos. Entonces para no tener la misma consecuencia que ellos porque vemos el resultado, entonces nos da el ejemplo y nosotros decimos, oh, el que se quema con leche mira a la vaca y dispara. Entonces miramos eso, si le pasó eso a ellos, yo no quiero que me pase a mí. Entonces nosotros agarramos en la dirección que Dios nos va llevando. En esta noche vamos a hablar de algo muy importante, muy importante, que es justamente una fuerte advertencia de parte de Dios, una fuerte advertencia para aquellos que empiezan y han comenzado la carrera de fe y para aquellos que van recorriendo el transcurso de esta vida en el Señor y para aquellos más viejitos que ya van desarrollando cualidades espirituales maravillosas. Entonces en esta noche vamos a tratar un tema muy, pero muy importante, muy peligroso a su vez y que muchos están en el engaño de su error pensando que están bien. Sin embargo, vamos a ver lo mal que la Biblia dice que ellos están. Entonces no solamente nosotros tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento, de las Escrituras del Antiguo Testamento, sino que tenemos que tomar también los ejemplos del presente, del presente, de qué es lo que le ocurrió a un hermano cuando escuchó la palabra de Dios, no hizo caso, siguió su rumbo y cuál fue la consecuencia. Entonces eso también tiene que ser para nosotros un ejemplo, para que nosotros no caigamos en la misma desobediencia y nos ocurra la misma cosa que a Él le pasó. Nosotros hemos leído el libro de Hebreo, capítulo 6, verso 4, donde el escritor dice lo siguiente, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces dice, y recayeron. Vamos a empezar por ahí, hay un montón de cosas muy hermosas para ver, pero vamos a ver qué es lo que es recaer. Recaer es como cuando usted está enfermo, parece que ya bien está sano y de repente vuelve a recaer en la misma situación en que estaba antes. Entonces, recaer significaría volverse atrás de lo que uno se avanzó. Entonces nosotros estábamos en un lugar y nosotros avanzamos. Por ejemplo, no conocíamos al Señor, estábamos en el mundo, entonces nosotros avanzamos, hicimos un paso al Evangelio, recibimos a Jesús, nos bautizamos, comenzamos a congregarnos y comenzamos a crecer espiritualmente. Entonces recaer sería justamente, hermano, volverse atrás de lo que avanzó. Entonces volverse atrás significaría dejar de escuchar, dejar de congregarse y volver para atrás como estaba en un principio. Entonces eso sería recaer, recaer, volverse atrás de lo que avanzó, caer fuera del camino, dejar de creer, en una palabra, alejarse de la vida cristiana. Entonces nosotros miramos la posición de esto que dice la Biblia, que le ocurrió esto, que se volvieron atrás, que cayeron fuera del camino. Porque recaer es caer fuera del camino. Nosotros conocemos y sabemos que la Biblia habla del camino ancho y del camino angosto y habla del camino angosto que lleva a la vida. Quiere decir que usted va por el camino angosto, entra por la puerta de la justificación y entra a la vida. Y para que alguien caiga fuera del camino, porque ahí donde entró, no hay usted donde tropice y se caiga, siempre se va a levantar porque no puede salir de ese lugar. Pero el que retrocedió y fue para atrás, dejó de creer, fue para atrás y entró en el camino angosto. Entonces ese puede caer fuera del camino. Es decir, deja de creer. Mire, esto es algo, hermano, que es tremendo porque la persona no se da cuenta que ha dejado de creer. Nosotros miramos en el libro de Hebreo cómo Israel no pudo entrar a la tierra prometida. Y la Biblia dice así, y no pudo entrar a causa de la incredulidad. Entonces la incredulidad es un pecado que ¿quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta del pecado de la incredulidad? Porque sí, adulterio, fornicación, mentira, todos nos damos cuenta. Pero ¿y quién se da cuenta de la incredulidad? Ni el mismo poseedor de la incredulidad, por el conocimiento que tiene, se da cuenta que ha entrado en un lugar peligrosísimo, separándose, separándose del Señor. Entonces nosotros miramos, así que fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. No estamos hablando de un alma nueva. No estamos hablando de un neófito, de alguien que recién entra, conoce al Señor. Estamos hablando de alguien que la Biblia dice fue iluminado en el conocimiento de la voluntad de Dios, gustó el don, lo que es el don celestial, gustó el Espíritu Santo, gustó la buena palabra de Dios, gustó los poderes. Entonces estamos hablando de alguien viejo, de alguien que ya tuvo un conocimiento, una luz de toda la verdad, que tiene claro todo lo que es el Evangelio, que tiene claro de dónde salió, que tiene claro en el rumbo que va, y que tiene claro hacia dónde tiene que ir. Entonces estamos hablando de hermanos con pleno conocimiento. Y acá la Biblia dice, y recayeron, recayeron, recaer, volverse para atrás de lo que se avanzó. Entonces, ¿volverse para atrás de lo que se avanzó? Entonces, ¿qué es lo que lo hace volverse para atrás? Usted observe, ¿cuántos hermanos apartados hay en todo el mundo de nuestra congregación, de este lugar, de Campanilla, de un montón de lados, cuántos hermanos están apartados y dejaron de congregarse? Entonces parecería ser como que no es nada, total no es nada, si él cree, no es nada, no pasa nada, se quedó, se quedó. Nosotros leímos en algunas oportunidades del hijo pródigo, ah, sí, el hijo pródigo, y muchos hermanos a veces dicen, no, yo soy el hijo pródigo, porque yo pegué la vuelta. Pródigo, pródigo, significa que es un despilfarrador. Entonces parecería ser como que un título de honor, soy el hijo pródigo. Vergüenza, tendría que decir de lo que es, porque pródigo significa despilfarrador, que despilfarró, que tiró todo lo que él había recibido, lo hizo pedazo y después volvió en plena ruina a la casa de su padre. Entonces nosotros miramos acá, así que, gustó el don celestial, iluminado, con el Espíritu Santo, gustó la buena palabra, lo poder, ¿quiénes eran? Hombres que entraron en pleno conocimiento, nosotros diríamos viejo, hermano en el sentido, viejo en el sentido de hermano de año y de conocimiento de lo que Dios dice acerca de nosotros. Y luego dice, y recayeron, entonces recayeron, significa volverse para atrás, porque usted piense, este hermano antiguo, viejo, en alguna oportunidad fue nuevo, en alguna oportunidad estuvo en el mundo, en alguna oportunidad empezó a avanzar al Evangelio, entró aceptando a Jesús, pasó por las aguas del bautismo, participó justamente de la palabra, gustó de la buena palabra y empezó a avanzar. Cuando dice recaer, significa que retrocedió, dejó de congregarse, se volvió para atrás. ¿Y por qué no se congrega? ¿Por qué no se congrega? ¿Sabe por qué? Porque tiene un problema de fe, ese es el problema, tiene un problema de fe, porque cuando él creyó, avanzó y entró y empezó a caminar con la congregación de los santos, pero cuando hubo algún suceso, retrocedió para atrás y no se ha dado cuenta que ha dejado de creer en lo que Dios dice, por eso queda sentado en su casa, haciendo su propia vida. Había entregado la rienda de su vida al Señor, la volvió a tomar para sí y ahora vive su vida. Y él dice, gloria a Dios, yo conozco al Señor, usted le va a predicar y le sale predicando a usted. y no se da cuenta el grave problema que tiene, porque no es un problema chiquitito, es un grave problema, un gran problema de fe. Esa es la causa por la que se queda en su casa. Bolso dice, recaer, volverse atrás de lo que avanzó, si estaba afuera, empezó a entrar, avanzar, entró, entró en ministerio, entró en cosas y ¿cómo es que ahora retrocedió? ¿Sabe qué le pasó? Recayó. ¿Y de dónde cayó? Caer fuera del camino. ¿Y por qué cae fuera del camino? Porque dejó de creer. ¿Cómo entramos nosotros a la vida eterna? Mediante la fe. Creímos, caminamos, entramos por la puerta de la justificación, entramos a la vida eterna, no hay lugar para caerse, hay adentro. Pero cuando retrocede por falta de fe y deja de creer, vuelve atrás justamente al camino angoto. ¿Y qué le pasa en el camino? Se cae fuera del camino. Caerse fuera del camino y dejar de creer. Y usted habla con ellos y dice, no, sí, yo creo en Jesús. Y si cree en Dios, ¿por qué no está en la congregación de los santos? O sea, ¿qué tanto cree en Dios y tanto conocimiento? ¿Por qué no está congregándose con aquellos que aman y sirven al Señor? No, no, pero yo creo. ¿Qué tanto cree en el Señor? ¿Qué tanto? Porque en un principio entendía claramente, sí, sí, no dejando de congregarnos, no. ¿Y cómo es que ahora dejó de congregarse? ¿Qué es lo que le llevó a dejar de congregarse? El problema, la falta de fe. No es el problema o la situación. La falta de fe en el Señor lo lleva a dejar de congregarse. Entonces, toma la rienda de su vida y usted no se da cuenta de lo terrible que ocurre. Porque no es lo mismo estar afuera que estar adentro de la congregación. Los que están en la congregación reunidos, congregándose, son los que habitan al abrigo del Altísimo y son los que moran bajo la sombra del Omnipotente. Son los que dicen no temeré mal alguno porque Dios está conmigo. No tienen temor, están seguros, saben dónde están. Y Dios los cubre, los envuelve, están al abrigo. Ahora, miren lo que están afuera de las congregaciones. Miren la situación, parecería como que están al abrigo, ¿no? Parecería como que el Señor es mi pastor, parecería, pero sin embargo, si el Señor fuera su pastor, estaría donde está Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio. Está aquí, en la congregación de los santos. Y es aquí donde las ovejas del Señor que conocen su voz le siguen. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen. Quiere decir que dónde está el pastor tiene que estar la oveja. ¿Qué tan ovejas del Señor son? No, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Decirlo es fácil, comprobarlo es difícil. Muchos pueden decir, Dios es conmigo, ¿no? Sí, cualquiera puede decir, Dios es conmigo. Hasta el lorito le enseña y dice el lorito, Dios es conmigo, pero no porque repita, Dios es conmigo, Dios es con Él. Entonces, nosotros tenemos que ver estas cosas para que no caigamos en el error de los incrédulos y retrocedamos del santo evangelio que el Señor nos ha dado y nos volvamos atrás y salgamos de la congregación pensando que eso está bien. Porque tenemos que entender que si nosotros salimos fuera de la congregación tenemos un problema porque la congregación, la congregación es el cuerpo de Cristo y si nosotros salimos de la congregación estamos saliendo de aquel que Dios dice que es el cuerpo de quien Cristo es la cabeza. Estamos saliendo fuera, hacia afuera. por eso Dios nos advierte nos advierte para que nosotros no caigamos no caigamos en los errores de los que erróneamente dicen Dios está conmigo y ellos están fuera de las congregaciones. En el libro de Isaías vamos a verlo Isaías capítulo 1 verso 2 dice lo siguiente escuche bien dice así el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento así que el buey conoce a su dueño ¿sabe quién es el dueño? ¿cómo? y nosotros ¿no sabemos quién es nuestro dueño? no está escrito fuisteis comprado por precio si hemos sido comprados lo que hemos creído tenemos un dueño entonces ¿cómo no vamos a conocer a nuestro dueño? el buey dice conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor está hablando que conoce el establo pesebre es establo y el buey conoce el establo donde tiene que estar porque tiene un dueño y el dueño le hizo un establo para que él esté ahí y si nosotros decimos que Jesús es nuestro dueño ¿cuál es el lugar donde Dios nos puso para recrearnos en su casa de oración? ¿cuál es? ¿afuera? ¿sin Cristo? ¿fuera de la congregación? ¿fuera del bien? porque los hermanos son el bien ¿fuera? ¿ese es nuestro lugar? no, no es ese nuestro lugar ese es el lugar de los que no tienen dueño ni tienen pesebre ni tienen lugar donde estar pero a nosotros nos dio nos compró con precio y nos dio un lugar y nos dio un pastor que nos guíe con inteligencia y sabiduría espiritual según su voluntad y nos dio una congregación donde nosotros nos reunamos para que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente en el conocimiento de la voluntad de Dios nos dio un lugar por eso decimos que el problema de aquello que justamente recayeron recaer volverse para atrás de lo que se avanzó caer fuera del camino dejar de creer alejarse de lo que es la vida cristiana entonces la vida cristiana es esto congregarnos reunirnos para ensayar alabar el nombre del Señor estar en en las filiales compartir algunas cosas que son de índoles espirituales los grupos todas esas cosas tienen que ver justamente con la vida cristiana entonces recaer es alejarse se aleja de la congregación se aleja de lo que tiene que hacer se aleja de sus obligaciones se aleja se aleja de la vida cristiana entonces dice así Isaías el buey conoce a su dueño el asno el pesebre de su Señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Dios provocaron a ira al santo de Israel se volvieron atrás parece como no es nada no es nada no me congrego no me quedo en mi casa estoy más tranquilo en mi casa que allá allá son todos traidores engañadores malos y él lanza un montón de veneno porque su garganta es como y su lengua como llena de veneno mortal larga veneno y estando allá afuera y nosotros miramos miramos hermano lo que él recibe dice dejaron al señor provocaron a ira entonces parecería así que no es nada me voy y no pasa nada no pasa nada mire lo que dice acá provocaron a ira se volvieron atrás lo dejaron y se volvieron para atrás no puede estar Dios re contento por lo que se volvieron atrás hay tristeza por lo que se volvieron atrás conocieron fueron iluminados gustaron el don celestial hechos partícipes del espíritu santo gustaron la buena palabra de Dios los poderes del siglo venidero y que pasó recayeron dejaron a Dios provocaron a ira y se volvieron atrás entonces nosotros tenemos que ver esto para que nosotros no caigamos en el mismo error de los que se apartaron y dejaron las congregaciones dejando al señor sino que nosotros tengamos cuidado mucho cuidado de separarnos de la congregación del lugar donde el señor a nosotros nos ha plantado porque es el lugar de la bendición de Dios es el lugar de bendición es el lugar de protección es el lugar donde la gracia del Dios está envolviendo el corazón de cada uno que se congrega es la bendición del señor esto decía Isaías el libro de Jeremía en el libro de Jeremía capítulo 2 verso 12 y 13 dice lo siguiente Jeremías espantaos cielo sobre de esto y horrorizaos desolaos en gran manera dijo el señor porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna cisterna rota que no retienen el agua entonces que es lo que hace Dios en este pasaje entonces resalta dos males que han hecho dice me dejaron a mí a quien cree que dejan cuando dejan la congregación no pero yo en mi casa yo allá le hago culto a Dios a quien cree que deja cuando dejan la congregación acá la Biblia dice me dejaron a mí me dejaron a mí no es que dejaron al pastor me dejaron a mí porque porque este es el cuerpo de Cristo es el Señor es el Señor la congregación de los santos es el cuerpo de Cristo y él dice me dejaron a mí no es que me aparto me dejaron a mí dice el Señor el primer mal y el segundo mal dice el segundo mal cavaron dice me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas entonces me dejaron a mí que tenía el consejo preciso para darle la dirección correcta para iluminarlo en cuanto a todas las cosas que pertenecen a la vida me dejaron a mí para hacer para ellos cisterna es decir para tomar sus propios consejos para usar sus propias ideas su propio razonamiento y eso le parece que ellos así como están están perfectos mejor no podía estar es como una vez hablando con alguien que se había ido de la iglesia y volvió a hablar con el pastor yo estaba presente ahí y comenzamos a hablar y yo le hablé de la congregación entonces él dijo uh pastor le dijo al pastor no sabe las cosas que aprendí afuera uh las cosas que aprendí entonces yo lo miré y le dije hermano no sabe las cosas que se perdió adentro lo que usted se perdió entonces para él uh lo que aprendí que tremendo van a ser todo para afuera van a aprender un montón de cosas parecería ser el dicho de su boca sin darse cuenta lo que acá dice la biblia a quien dejó cuando se fue dejó a dios y que consejo tomó tomó justamente sus propios consejos me dejaron a mí fuente de agua viva para acabar cisternas para sí cisternas rotas que no retienen las aguas quiere decir consejos humanos que no le va a ser de ningún provecho consejos humanos filosofías humanas humanismo humanismo entonces parecería ser como que no hay consecuencia por ello sí que hay consecuencia en el libro de jeremía este capítulo 2 verso 17 dice así no te acarreó esto el haber dejado a tu dios cuando te conducías por el camino entonces usted lo mira lo mira en la actualidad mira sus pensamientos mira sus hechos porque con su boca a causa del conocimiento que tiene dice mucho pero con sus hechos lo niega usted mira su vida la manifestación de la vida que tendría que manifestar conforme habla y con su boca habla una cosa pero sus hechos dicen otra y lo primero que manifiesta que dice otra es el no congregarse por eso parece como que son muy consagrados para el Señor y si son tan consagrados porque no están donde está el Señor yo sé que después de esto algunos se van a enojar pero no de acá pero es la verdad de Dios es la verdad de Dios cuando Dios ha puesto una una atalaya para anunciar algo la Biblia dice así tú le anunciarás mis palabras si tú le anunciares y ellos no escucharan y siguieron su curso ellos morirán por su pecado y tú habrás librado tu alma pero si tú no le dijeres y ellos murieran ellos van a morir en su pecado pero yo reclamaré de tu mano la sangre de todo ello porque te dije y no dijiste entonces nosotros miramos lo que dice así dice no te acarrió esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducía porque nosotros tenemos que entender que el hecho de venir a congregarnos no solamente que venimos y cantamos recibimos una dirección de Dios recibimos dirección es decir la conducción mire como dice no te acarrió esto el haber dejado el haber dejado a tu Dios cuando te conducía se da cuenta porque nosotros decimos tenemos dirección porque tenemos conducción Dios nos está llevando nos vamos a cualquier lado no nos movemos para cualquier lado Dios va llevando cuando Dios llevaba a Israel no era no iba a Israel donde él quería Dios le iba marcando el camino por donde tenía que ir y Dios iba delante de ello hermano delante de ello nube de día y columna de fuego de noche pero lo estaba llevando lo estaba conduciendo le estaba dando una dirección muchos podrían haberse quedado por el camino no, no no seguimos el cuerpo no seguimos al cuerpo que va caminando que Dios nos parece mejor acá nos vamos a quedar acá y se quedan sin dirección ¿cómo cree usted que están los que están afuera? sin dirección no, yo tengo dirección no tienen dirección están sin dirección por eso dice el haber dejado a tu Dios cuando Él te conducía te estaba llevando te estaba llevando a un lugar de descanso te estaba llevando a un lugar de luz te estaba conduciendo de una manera fructífera maravillosa preciosa Dios te estaba llevando pero la Biblia dice recayeron se volvieron para atrás cayeron fuera del camino dejaron de creer se alejaron de la vida cristiana se alejaron de la conducción de Dios de la dirección de Dios ¿no te acarrió esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducía por el camino? ahora pues ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas el agua del Nilo? ¿y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas el agua del Éufrate? entonces ahora ¿de dónde bebían el consejo? del mundo del mundo sin darse cuenta de a poquito como Lot empiezan a avanzar ¿hacia dónde? hacia el mundo porque el que deja la congregación de los santos es como Lot que se separa del hombre de Dios se separó del hombre de Dios le pareció que era mejor para el lado donde él apuntó y apuntó sin darse cuenta para un lugar donde ya estaba de parte de Dios estimado el juicio según lo malo que suba delante de las narices del Señor agarró para ir y sin darse cuenta fue de a poquito entrando a Sodoma lugar de juicio el juicio de Dios apuntó para ir ¿y por qué apuntó para ir? se apartó porque se apartó del hombre de Dios se apartó de la dirección de Dios se apartó de la forma como Dios lo conducía entonces ahora ¿qué consejo toma? dice el consejo de los hombres bebe agua del Nilo bebe agua del Éufrate está hablando toma el consejo de acá toma el consejo de allá toma el consejo de allá ¿sabe por qué? porque ha dejado a Dios fuente de agua viva y ha hecho para sí cisterna cisterna rota sus propios pensamientos sus propias ideas y consejo fuera de la presencia del Señor está afuera ahora pues ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrate? verso 19 tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tu Dios y faltar mi temor en ti dice el Señor entonces nosotros tenemos que considerar estas cosas tenemos que considerar al que se aparta de la congregación del cuerpo de Cristo de la iglesia no le puede ir nunca bien nunca le irá bien sale del consejo de Dios sale de la dirección de Dios sale de estar en el cuerpo cuya cabeza es Cristo se aparta nunca le puede ir bien por eso cuando nosotros vamos al libro de Hebreo Hebreo capítulo 3 verso 12 el escritor dice lo siguiente mirá hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo corazón como malo de incredulidad entonces que es lo que lo hace apartar de la congregación de los santos la incredulidad por eso decimos es un problema de fe y ellos no se dan cuenta no yo estoy tranquilo acá en mi casa yo alabo canto a Dios escucho estoy muy panchito en la casa tiene un problema de fe porque si creyera no dejaría de congregarse como algunos tienen por costumbre tiene un problema de fe un problema de fe mirá hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortaos los unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio somos hechos participantes de Cristo dice con tal que retengamos entonces habla de retener habla de mantener la confianza que tuvimos en el Señor desde el día que creímos creímos nos introducimos en la iglesia recibimos a Jesús nos bautizamos empezamos a tomar el conocimiento del Señor retener hasta el fin nuestra confianza que teníamos en el principio retener hasta el fin no somos los que han sido sembrados sobre la piedra que como no tenía tierra creció y luego los problemas y las cosas murió la plantita murió ni somos los que la semilla que cayó al lado del camino vinieron las aves y quitó del corazón aquellas palabras que habían oído no somos los que hemos sido sembrados entre espinos que subieron los espinos y lo ahogaron sino hace mucho ya que no estaríamos en la iglesia pero Dios ha sembrado la semilla en buena tierra en buena tierra el sol pegó fuerte pero permanecemos las aves pasaron nos picotearon un poco pero permanecemos los problemas surgieron y aquí estamos y podemos levantar la voz diciendo hasta aquí nos ayudó el Señor hasta aquí aquí estamos Señor aquí estamos aquí estamos por eso dice firme hasta el fin en el libro de Hebreo 10.38 también el escritor dice lo siguiente mas el justo el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará mi alma retroceder volverse atrás de lo que se avanzó caer fuera del camino dejar de creer alejarse de la vida cristiana es recaer recaer si retrocediere dice el justo si retrocediere no agradará a mi alma no agradará a mi alma entonces nosotros hermanos amados tenemos que ver la advertencia que Dios hace a nuestras vidas para que nosotros no caigamos en el error de los incrédulos la incredulidad los llevó a apartarse y los llevó a separarse de la iglesia y del cuerpo del Señor por eso del Señor el Señor espera de nosotros cosas mejores todavía y los que se separaron si ellos quieren y en su corazón y desean eso pueden volver porque Dios le dice lavado limpiado quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos deja de hacerlo malo aprende a hacer el bien y luego vengan dice y estemos a cuenta así que tienen que ponerse a cuenta quiere decir que tienen un problema con Dios tienen un problema todos los apartados de las congregaciones tienen un problema con Dios hay un problema con Dios por eso dice vení y estemos a cuenta vení y estemos a cuenta para finalizar en el libro de Hebreo capítulo 6 verso 9 Pablo el escritor de Hebreo perdón el escritor de Hebreo él dice lo siguiente dice pero en cuanto a vosotros oh amado y está hablando de los que no se apartaron de los que permanecen de los que siguen de los que a pesar de las situaciones que le ocurren y le pasan ellos están siempre delante del Señor siendo intruido y renovado en el espíritu de su mente pero en cuanto a vosotros oh amado estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra sobra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndole aún pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezoso sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas mis amados ruego a Dios que la luz de su palabra ilumine nuestro entendimiento para que no caigamos en semejante error de apostasía y de volverse atrás y que luego la incredulidad ciegue nuestros ojos haciéndonos creer que estamos bien fuera de la congregación y que no hay problema hay problema con los que están fuera de la congregación problema con el Señor ¿entendemos esto? dijo el pastor y para qué vamos a seguir hablando nos ponemos de pie y vamos a orar gracias